hola muy buenas noches amigos les quiero compartir esta compra que realicé en la tienda alberson en la tienda alberson hay una oferta de los pañales que dice compra dos de estos paquetes grandes compra dos y te descuentan 10 dólares al instante y aparte esta otra oferta que dice compra 40 dólares en productos de bebé y te descuentan 5 dólares aquí yo no utilicé ningún cupón porque si hay cupones en la aplicación pero no sé por qué no me aplicó uno decía que de dos dólares en la compra de un paquete de pañales pero se mira el paquete chiquito de las bolsitas como este paquete de ese es el que decía el cupón tal vez por eso no se me aplicó en esta compra pero aquí los paquetes de pañales están a 25 99 entonces compré dos paquetes me hizo un total de 51 dólares con 98 centavos y como completé los como compré las dos cajas entonces me descontaron 10 dólares al instante entonces mi compra me quedó a 41 con 98 después de eso se me descontaron 5 dólares más me descontaron 5 dólares más por la compra de 40 en productos de bebé así que mi compra me quedó en 36 dólares con 98 centavos después de eso yo tengo una aplicación que se llama ayvara ahí nos regresan 3 dólares por cada paquete de pañales así que puse mi recibo en esa aplicación y me regresaron 6 dólares por las dos cajas 3 dólares por cada caja entonces después de ese reembolso mis productos me quedaron a 30 y 33 30 dólares con 98 centavos los dos paquetes de pañales así que si a ustedes les interesa pueden ir en esa tienda que se llama alberson esta oferta está en la tienda alberson bonds o pavilions así se llaman las tiendas afiliadas de la tienda de estas tiendas pero antes de comprar estos paquetes yo tenía un cupón en mi tarjeta en mi aplicación de alberson que decía que si compraba yo un gift card una visa gift card de 100 dólares me iban a descontar me iban a descontar 10 dólares al instante entonces lo que yo hice fue primero comprar esta tarjeta gift card visa así así se llama gift card visa entonces compré esto de 100 dólares y me descontaron los 10 dólares al instante a ver si se mira ahí me descontaron los 10 dólares pero como esta tarjeta tiene un este ahí está ahí se mira cobran 5 dólares con 95 por por la tarjeta entonces pues no gané mucho digamos pero si 4 dólares me gané al comprar esta tarjeta yo pagué 96 dólares pero le pusieron 100 dólares a esta tarjeta entonces hice una ganancia de 4 dólares después de que yo compré esta tarjetita fue que compré los pañales y con esta visa yo pagué mis pañales y me sobró todavía mis 50 dólares aquí y con esto pueden echar gasolina comprar en la marqueta donde ustedes quieran gastarlo donde quiera que acepten visa pueden gastar el dinero que hayan puesto aquí chequen su aplicación si tienen este cupón que les digo de ahorra 10 dólares al instante cuando compras una visa gift card de 100 dólares y eso fue lo que yo hice compré esto primero y después mis pañales esta oferta comenzó el miércoles 29 de mayo y se termina mañana martes 4 de junio así que tienen el día de mañana por si ocupan los pañales pueden ir a comprarlo es una muy buena oferta y si no han bajado la aplicación de Aibara aquí les voy a dejar mi código de referencia para que por si ustedes gustan lo pueden usar y es todo lo que les quería compartir espero que les haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!